¿Qué pasa familia? ¿Qué tal? Estamos aquí con Common Hood. Este juego se lanzó el día 10 de noviembre. Es como un juego así de gestión económica, como de una comunidad que hay que gestionar para mantener una vivienda, una casa o algo así. Vamos a probar el modo historia y a ver qué tal está. Vale, parece ser que hemos perdido nuestra casa, dicen aquí. Y que, a ver, yo soy muy malo diciendo en inglés, pero bueno, básicamente se tiene que ir a buscar la vida y que no sabe que va a ocurrir. Y parece ser que tiene que pagar algo del hospital para el Padre. Igual está enfermo el Padre. Pues nada, al lío. Nada, pues básicamente le han echado en su casa. Creo que he entendido que el Padre está en el hospital y que necesita la forma de comenzar otra vez. Y no depender de nadie nunca más. Pues nada, vamos a intentar buscarnos la vida. Que a lo mejor era la casa de los Padres la que ha perdido y ahora se ha metido en una especie como de fábrica abandonada. Sí, 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 en una empresa, sí, se ha metido de la... de su infancia, la empresa esta. Y que lleva muchos años abandonada. Básicamente somos Ocupas. O sea, nos hemos metido en una empresa abandonada. Y ha encontrado a gente dentro. O sea, nos han echado de nuestra casa y nos tenemos que ir y hemos entrado en una empresa abandonada y hay gente dentro. Imagino que esto será como nuestra familia, ¿no? De alguna manera. O sea, ¿se escucha el audio muy alto? Vale. Vale, nuevo tutorial. ¿Esto qué va? ¿En primera persona? Nuevo tutorial. Manejo de ítems, controles básicos, bienvenido y low power, como baja energía. A ver, le tengo que dar al H. Bienvenido a Commonhood. Después de... vamos. Después de la tal, tú has sido forzado a irte de tu casa. Dice que tú has encontrado temporalmente un asentamiento en una empresa, en una factoría abandonada donde tus Padres trabajaron. Y nada, dicen que aquí podemos hacer herramientas de crafteo, producir una economía independiente y hacer una comunidad con gente, básicamente. Y que podemos acceder al botón H. Nos explica aquí los controles, WSD, el ratón y la mochila que es al botón TAP. Item Management, que es que podemos arrastrar los elementos. Y luego tenemos el Action Bar, que son estos de abajo, del 1 al 9, que es para hacer cosillas. Vale. Ok. Ah, vale, que yo soy uno. O sea, soy alguien. Vale, podemos hablar con gente. Tenemos que hablar, introduciendo... Tenemos que hablar con Ash, con Red y con Mo. A ver qué dice este. Dice algo así como... Alguien que no es demasiado joven en la calle de nuevo, algo así. Como que nos está llamando viejos en la calle. Dice, yo tengo 20. Bien. Are you a junkie or something? Vengo, si eres un matado, no lo sé. No. Relax, solo pregunto. O sea, la ha insultado, le habrá diciendo si eres una junkie o algo así, le habrá dicho. ¿Eres una junkie o qué? Y que como ha terminado aquí. Y dice que su padre usaba este sitio para trabajar y ha venido aquí. Que por eso hemos terminado aquí. Y dice, bien, siento escuchar eso sobre tu padre. Nosotros somos squatting en esta empresa. No es obvio, squatting será como vagabundos, no lo sé. Squatting. Ocupando legalmente esta propiedad abandonada. Vale, eso es squatting. Legalmente. Nada, básicamente que somos unos okupas. Somos unos okupas. O sea, el tío está poniendo excusas. Y dice, pues vale. Algo así como... Como si hubiese aquí más homeless o algo así. Y dice que... Que no le llame homeless. Homeless es sin hogar. Y le dice, oye, no me llames homeless. Este es mi hogar. La... Nos gusta la familia. Tú eres bienvenida a quedarte. O sea, el tío básicamente le ha preguntado. ¿Cómo has terminado aquí? La tía le ha contado la movida que le ha ocurrido. Y que ha venido a esta empresa porque ha currado aquí su padre. Y le ha dicho que... Que ellos ocupan legalmente este hogar. Y que aquí son felices. Y que él no es un sin hogar. Que este es su hogar. Y nada, dice que gracias. Porque yo creo que quiere decir que esto no tiene ningún otro sitio más donde irse. Y nada. Le da la bienvenida. Perfecto. Ya vamos a hablar con una. A ver la otra. Tengo la sensación de que la música está un poco alta, gente. La voy a bajar un poco más, ¿vale? Vale. Hola. Ahí que es. No entiendo eso. ¿Qué es? Es invitar. Como, hola. Como que te eres un nuevo invitado o algo así. No lo sé. What's going on here? En plan de, ¿qué haces aquí? ¿Puede ser? Me está diciendo que ella puede hablar con Ash, Moe, and Red. Los otros que viven con nosotros. Y que ellas pueden introducirme aquí. Entiendo. Con este no tenía que hablar, básicamente. O sea, estoy hablando con este que no tenía que hablar con él. Vamos a ver. Con Red ya hemos hablado. Este. Con este tengo que hablar. Otro... Otra persona quien... No sé qué de cracks. ¿Cracks? Despierta, chica. Tú eres... Tú aquí... Como que no cuidaremos de ti o... No cuidaremos de la persona que te gusta o algo así. Eh... Si tú no haces dinero y tal... Vamos, básicamente te está diciendo Spavilla. Aquí hay que trabajar. Bien, esta no es mi historia. Y le está diciendo que ha perdido... Su casa y que no tiene dinero para pagar las pastillas del hospital. Dice, exacto. Y que tiene que ser útil. Le dice que tiene que ser útil y necesita un lugar para... Eh... Dormir. Y que luego hablamos. O sea, esta me ha dado la sensación en mi inglés cutre, Que es un poco borde la chavala. Con este ya hemos hablado. Y tenemos que hablar con Mo. A ver si encontramos a Mo. ¿Dónde estás, Mo? Hay alguien por ahí. Este va a ser Mo. Ven pa' acá, Mo. Dice, ¿qué haces aquí? Como... ¿Kick? ¿Es pegar? Bueno, como que si va todo bien. Y que... Ella no sabe dónde ir. Dice que algunas personas... Eh... Que como que conocen este lugar o algo así. Que si ella lo considera el hogar o algo así. ¿Cuál es su plan? He entendido. ¿Cuál es tu plan? ¿Plan? Sí. ¿Tú no tienes ningún plan para estar aquí? Dice, no lo sé. Nada, dice más o menos... No entiendo esto. ¿Vale? Pero básicamente dice algo así como que... Es farmer. No sé si es granjero. No sé. Mi inglés es malísimo. Dice que podemos hablar con Ash. Entiendo que para que Ash nos dé trabajo. Dice The Common. ¿Dónde he escuchado esta palabra antes? ¿Hay alguna forma de explorar este lugar? Tengo recuerdos de mis padres o algo así. O de este lugar cuando era una niña. Esto en mi inglés, ¿vale, gente? Repito. Pero parece diferente ahora. Como que la chica recuerda esto. Quizás este es un refugio temporada. Y debo mirar más aquí o que puedo encontrar o algo así. Y como que dice... Entiendo algo así como que dice que cree que puede ser útil. Vale. Misión completa. Vale. Hostia. Me está dando de todo, ¿eh? Me está dando de todo. Lo tenemos aquí todo. Vale. Me dice el tutorial. Poner objetos. Puedo encontrar el objeto y ponerlo. Lo pongo así. Y lo puedo rotar a la R. Luego tengo el Food Storage, que es para la comida. Las misiones. Advanced Team Management. Para coger un ítem o 10. Vale. Esto ahora lo miro. Vamos a ir poniendo las cosas. Tenemos. Esto es algo así como para construir, ¿no? Un generador de gas. Esto lo tendré que meter. Gira, gira, gira. Pero esto ya tengo, ¿no? No es eso de... Bueno, da igual. Me he pasado, ¿verdad? Me he pasado. Bueno, lo pongo a este lado. Uno más. Uno más. Ahí está. Lo voy a poner aquí. Vale. Dice, necesita energía. Vale, esto no tiene requisitos, entiendo. O sea, que lo voy a poner aquí. Ahí varía como que quiero hacer aquí o algo así. Dice, es de mi padre. O era. No entiendo muy bien lo que quiero hacer aquí. Dice, ¿tú quieres trabajar con la madera? Y dice algo como que su padre usaba esta mesa para construir muebles, entiendo, en su varaje. Me pone algo de cuatro por cuatro y algo de construir. No lo entiendo bien. Y que si él necesita algo. Dice que necesita intentar comenzar una operación para hacer una granja, pero que necesita camas para el farming, creo. Y que las cuatro por cuatro pueden ser perfectas para construir planters. Vale, yo creo que somos constructores. We'll need 44 por cuatro. A ver. Vale, esto va a ser esto lo que necesita. Necesito raw, que no tengo. Necesito raw. Tengo que ver cómo lo consigo. Vamos a seguir construyendo. Esto es mi... tienda de campaña. Esto es agua, dólares y libros. Que me dan también como experiencia. Y esto es una pala. Vamos a poner la tienda. La tendré que poner aquí, ¿no? Y los libros. Pues aquí, ¿no? Al lado de la tienda, digo yo. El suelo. A ver. Bueno, de momento no tengo nada. Vale, pues tenemos aquí nuestra tiendecita y tal. Vale, el tutorial. Imagino que me va a enseñar a... A hacer algo. Dice que las máquinas necesitan... Necesitan energía para operar. Y que según metamos más máquinas, cada vez necesitaremos más generadores y que consumen gasolina. Y también hay como paneles solares. Habla del crafting. Vale. Bueno, aquí te habla un poco de cómo construir. Lo que pasa es que yo lo que necesito es conseguir los objetos. Dice que después de las nueve tú te sientes cansado y necesitas dormir. Pues ya está. Habla de la calidad. O sea, habla de la calidad del asentamiento y que necesitas... Cosas que te hagan más felicidad. Necesitas privacidad. Ruidos bajos. Elementos estéticos. Y que si tú haces varios elementos decorativos, te dan como una especie de bonus al personaje. Aquí habla de la investigación, que es por el tema de los libros que hemos visto antes. Que nosotros podemos investigar nuevas tecnologías para desbloquear elementos crafteables. Y me dice que ya estoy cansado. Pero voy a terminar de ver esto. Y Research Notes. Aunque hay tecnologías que son por nodos y que a veces están cerradas, como en todos los juegos. Vale, vamos a dormir. Le voy a dar a Sleep y ya está. A ver, estos juegos te obligan a saber un poquito más de inglés. Yo no me entero ni de la mitad. Me voy entrenando un poco por encima. Lo que sé es que necesito... Mira. Fin del día uno. No hemos crafteado nada. No hemos hecho nada, básicamente. Lo que sé es que necesito madera. Yo no sé cómo conseguirla. Mira. Estoy pillando Lambert. Ahí he pillado Lambert. ¿Este hombre me habla? ¿Me dirá algo? Nada. Este hombre no me dice nada. Ah, pues sí. Me ha enseñado a hacer sillas. Muy bien. Perfecto. Gracias por las sillas. Gracias por las sillas. Vale. Eso es para materiales. ¿Cuántos necesitas? Para estos. Yo de estos tengo cinco. Solo puedo hacer uno. ¿Cuántos me pidió el chaval este? No sé si era este o el otro. No, no, no. Era el otro. Era el otro. No sé si se los tengo que dar a él o no. Vale. Vale. Blue Prince es para yo construir cosas. Dice tú puedes hacer un lugar o algo así con el mundo haciendo paso a paso la guía para completar un Blue Prince. Me dice completar Blue Prince. Y dice tú puedes construir cosas con un grupo del elemento Blue Prince, como una plantilla, ¿no? Group Objects personando la G. La G para construir. Vale. Venga, pon la G. A ver, yo tengo que tener aquí. No, hombre, no. Por Dios. ¿Cómo salgo? Es que no he cogido esto, ¿verdad? Vale. Nuevo tutorial. Elementos de construcción. Vale. Vale, perfecto. Él decía que necesitaba 4x4 para hacer temas de plantas, ¿no? Imagino. No sé si será para plantas o a lo mejor me lo estoy inventando. Lo voy a hacer aquí. A ver. Uno, dos, tres, cuatro. No sé si lo estoy haciendo bien. Uno. Joder, tío. Ah, que ya me lo he gastado. Uno, dos, tres, cuatro. No sé si será así. No sé si es 4x4 por dentro. En este caso sería así. No, o sea, no lo sé, ¿eh? No lo sé. Misiones. Craft 4x4 columns. 25 de 40. Ya me lo he gastado. Ya me lo he gastado. Vamos a hacer esto. Vamos a pillar la leña. Y vamos a ponernos a... A... A currar en esto. Ah, vale, me pedí a craftearlo nada más. Bueno, ya voy a hacer de más. Vale, me dice que buen trabajo. Que si ya he aprendido tal como hacerlo y ya está. Y que donde he aprendido a hacerlo, en realidad. Y que él como que le había enseñado en el garaje. Supad que le había enseñado a hacer estas cosas en el garaje. Juntos. Y dice, es un buen proyecto para aprender. Ahora tú puedes comenzar con las operaciones para hacer una... Algo de agricultura, entiendo. Que si quiere que le ayude. Y le he dicho que sí. Y me ha dado el blueprint para hacer... La esta de plantar cosas pequeñas. Las pequeñas. Vale. Vale, o sea que esto que lo he hecho... Lo he hecho para nada, ¿vale? Básicamente. Pero lo puedo recoger. Vale. Entonces. Tengo que tener un blueprint. Lo que pasa es que no sé cómo se hacen los... Los blueprint, la verdad. A ver cómo se usaba. Blueprints. Vale. Se escucha... Se están en la mochila, en la pestaña como del mapita. Y me ha dado otra vez el debris. Esto es para limpiar las zonas. Y te aparecen ítems, creo. Vale. Vamos al lío. Quiero esto. Soil. Construcción más serial. Soil. Vale. Esto a lo mejor lo pillo aquí, ¿no? Porque si no, no me hubiese enseñado lo otro ahora que lo pienso. Si me está saliendo ahí algo. Tengo hambre, creo, ¿eh? No estoy seguro, la verdad. Vale. Eh, eh. Dice, tú sabes, diga, no lo entiendo. Mirando something me va a explicar algo de esto que acaba de hacer. Dice que nosotros podemos usar el espacio para farmear varias estructuras. Y que, ¿quién ha hecho algo para hacer todo eso? Bah, ni puñetera idea. Y que sí, que hay gente que a lo mejor requiere que la ayude luego y que no gaste mucha energía. No, no lo sé. Me está dando la chapa. Y me está pidiendo que por favor limpie todas las... Yo creo que me ha dicho, oye, ¿cómo sabes limpiar esto? Y le he dicho, sí. Y me ha dicho, pues limpia todo esto. Que está la base llena de mierda. Vale. Scrap metal. Gravel. Vamos a pillar todo. Porque yo no sé si para esto lo tengo o no. Soil. Vale. No. No lo tengo, ¿eh? Vamos a seguir limpiando porque yo no tenía el Sobris este. Es como una mancha... Es como algo negro. Scrap metal. O sea, básicamente estoy limpiando todo. Estoy limpiando todo. Y aquí voy a tener otro lugar para construir ahora. Porque es como que está todo lleno de mierda. Porque aquí abajo hay como cuadraditos. Hay también como una zona de construcción. Entonces vamos a dejarlo todo limpito. Vamos a pillar todos los materiales posibles. Lo dejamos limpito. Y luego vamos a ver si podemos empezar a construir algo más. Oye, me gusta mucho la música del juego, ¿eh? Oye, pues con mi inglés marrullero... Ojo, fuera de coña, ¿eh? Inglés malo, pero me estoy enterando para hacer todo, ¿eh? A mi ritmo y mal, pero me estoy enterando. A ver, trabaja. Esta mujer no se cansa, ¿eh? Mira, hemos hecho la misión. De lujo. Vamos a limpiar. Limpieza. Zafarrancho de limpieza. Dice algo que para usar este lugar... Como que tenemos que hacer trabajos para cientos de personas o así. Y que parece que hubo una especie como de accidente... En la factoría que murieron varias personas. Y que es la causa por la que entiendo que la factoría ha estado cerrada. Y le está diciendo, oye, ¿por qué llevas una máscara? ¿Este lugar es tóxico o algo? Dice que no, que él lo usa como para trabajar aquí. Que él le puede preguntar a otros o algo así. Y dice ella, extraño. Dice lo que tú digas, tío. Vale, esto ya está limpio. Esto lo podemos coger. Water tank. Water tank pero sin agua. Y aquí tenemos una tienda. Que es de uno de nuestros compañeros. Esto estaba duro o algo así. Dice, puedo ver que tú no lo has tenido fácil, ¿eh? Dice, yo no tengo nada como que hacer o algo así. O algo de fuera de aquí o algo así. Como que yo no tengo nada que hacer fuera de aquí o algo así. No entiendo muy bien. Dice, quizás tú te estás desestimando. Eh, a ver. La nostalgia, ¿eh? Dice la nostalgia como que la invade o algo así. Que sus padres... Le hice algo así como que ella ha encontrado un lugar donde trabajar o... Madre mía, mucha chapa este juego familiar, ¿eh? Yo lo voy dejando por si alguno de vosotros sabe inglés. Hay más people aquí. Y que ella ha visto más gente a la otra calle de Sincol o algo así. Y que gracias por el aviso. O sea, le ha dicho algo así como... Vale. Le está diciendo algo así como que hay que encontrar más gente. He entendido algo así como que hay que encontrar más gente para vivir aquí y para ayudar a esas personas. Y... Y que necesita la planar... Entiendo que dice algo de que necesitamos la planar machine porque nos va a ayudar a mejorar nuestro trabajo. Y también dice que va a necesitar que... Eh... Construir... Eh... La esta de metales para construir herramientas. O sea, básicamente me ha dado curro como para una boda. La tía. Nada más que trabajo, y yo. Vamos a dormir. Aquí seguimos sin comer y sin un carajo. No hemos hecho ni las plantas todavía. Vale. No hemos construido mucho, pero no hemos hecho ni el carajo. Vale. Vamos a ver. Tenemos varias cosillas. Tenemos como semillas y todo. Me parece. Pero esto me da la sensación... Soy... Soy... Construcción material. Las sillas sí las podemos hacer. Podemos hacer sillas. Mira. Me dice... Misiones activas. Vende una silla que tú hayas hecho a uno de los... Eh... Blueprint. A ver. Vale. Necesito el Blueprint. ¿Por qué no me da... ¿Por qué no me da... El Blueprint para usarlo? Raw. Es que me dice... OpenViewer, pero no... Es como... ¿Por qué no me das un... Eh... Blueprint? O es como... Búscate la vida y construyelo tú. O sea, no... No sé si entiendo que lo tenga que construir yo. En plan, buscándome la... La vida, ¿sabes? A ver, que lo lea otra vez. A la H. A ver. O sea, dice... Tú puedes... Vale. También puedo crear Blueprints. Eh... Vale. Pero no me está diciendo cómo usarlos en sí. O sea... No sé qué es Raw. No sé. ¿La intento hacer? Yo creo que es... Yo creo que es... A-C... 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 Yo te voy a hacer una silla... Y que sea lo que Dios quiera. A-C... Ahí está. Ahí está. Ahí está. Oye, no se puede decir que... Una silla técnicamente es, eh. Una silla técnicamente es... Te podría gustar más o menos. Pero técnicamente es una silla. Oye, ojo, eh. Ojo, eh. ¿Qué haces? Sí, ya. Yo no sé lo que hago de hacer. Grupo fallido. Gracias. Cabrón. Eh... Espera, 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 espera. Soy gilipollas. Vale. Tú lo puedes hacer... Joder, es que esto no lo he entendido yo bien. Bueno, casi... Casi se la vi en la jugada, eh. O sea, la coges del inventario sin más, lo arrastras... Y te dejas de inventar las cosas como yo. No sé por qué no me dejas rellenarlo ahora. Ahí. Vale. Al final no es tan difícil. Hay que seleccionar la del inventario y ya está. Chair. Pack. Si le doy a la izquierda... Click izquierdo, hace como pack. Vale. Y la tengo que vender. ¿Será este hombre al que se la tengo que vender? Dice... ¿Vendes algo o lo que sea? A ver. ¿Sop? Vender. Me dan 60. Vale. Bien. Bien. Vale. Y puedo comprar. Puedo comprar. No encuentro el elemento este que me hacía falta... A ver. Siguiente misión. Craft a... Planner. Aplanar. Aplanar. Esto estará aquí. Entiendo, ¿no? No, no puedo estar aquí. No puedo estar aquí. El planar este lo tendré que... A ver... Claro, es que lo tengo aquí. Tengo que estudiarlo. Para conseguir las cosas tengo que estudiarlas. Vamos a hacer el... El... El machine este. Estudiarlo. Hostia, le puedo dar a velocidad rápida. O sea, básicamente es así, ¿no? O sea, con toda la relajación del mundo... ¿Qué pasa si le doy a cerrar? Vale, espacio. Menos mal, ¿eh? No me va a dar tiempo hoy a terminar. Bien, 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 bien. Vale, ya lo he estudiado. Necesitaré en algún momento... Uy, ¿qué leches hago? Vale, instar... Me hace gracia como... ¿Cómo hago... Esto, foundation... Testing machine. Testing machine. No sé craftearlo. Porque yo pensaba que lo iba a poder craftear aquí... Eh, pero está claro que no. Que aquí no lo puedo craftear. A ver... ¿Qué es? Fleet market. Hostia, he cogido un contrato. Uy, me dice que estoy cansado. Vamos a dormir. Yo sigo sin comer, ¿eh? Menos mal que esto la demo, ¿eh? Venga, muchacha, tú puedes. Bueno, hemos ganado dinero. Vale. La pregunta es... Vale. Para esto me falta... ¿Soil? ¿Qué no lo puedo hacer? Es que no sé por qué. Espera, lo voy a intentar. Igual si lo tengo y ni me he enterado, ¿sabes? ¿Para dónde es? Es para acá, ¿no? Que no tengo madera. Que me falta madera. Tengo una madera aquí. Tengo aquí una madera, pero no me va a servir. Bueno, tengo mucho, ¿eh? ¿A qué? Venga. He construido algo mal. O me he inventado ahí un esquema, ¿no? ¿Y ahora? Ah, el Soil este que no lo tengo. Que tengo que ver cómo puedo conseguirlo. A lo mejor por aquí hay Soil de este. A ver esto. ¿Esto qué es? Eh, aquí había algo. Gasolina. Stockpill. Aquí había recursos. Que me acabo de enterar. Hay muchos recursos, en realidad. De inicio, vamos. Otra cosa es que yo no tenga ni idea de cómo aprovecharlos. Igual ahí arriba. A ver. Agua sucia. Y por aquí arriba. Es que por aquí hay movidas de partes robóticas. Hay muchísimo material para construir. O sea, exagerado, ¿eh? Vale, un blueprint. ¿Por qué no lo pongo en el 3? Vale, aquí hay como elementos de construcción. Y eso es para ampliar más. Curioso, ¿eh? No nos había dado por subir ahí a... A ver todo lo que había. Por aquí arriba. A ver... Por aquí hay algo. Oye, pues... Vale. Gente, si en algún momento comenzáis este juego, lo primero, darse un paseíto. No fliparse como yo. ¿Eh? Mira, joder. El soil, tío. ¿Veis? Hay que dar un paseo porque... Porque es que si no hacéis los tontos. Tenéis ya un montón de material... Preparado y todo. ¿Esto lo ha marcado? Generic Workbench. Dice... Está checando el Workbench. Dice... Es tuyo. Y dice... Nosotros hacemos cosas juntos. Siéntete libre de usarlo. Ok. Y como que él lo usa para reparar máquinas y construir herramientas aquí. Que tenga cuidado con mis necesidades. Y algo así. Y que tenga cuidado porque parece ser que el Workbench este se rompe también. Y nada. Que dice que hay partes por ahí para arreglarlo y que hay que ganar independencia. Dice que lo repare. Ahora me pide repararlo el cabrón. Pero bueno, vamos a terminar esto. No. Ay Dios. Vale. Vamos a guardarlo todo. Porque como si gilipollas. Que no tiene otro nombre. No tiene otro nombre. Vamos a coger esto y a construir. Ah, no, mira. Me puedo acercar un poco más al límite. Oye, yo todo el rato diciendo. ¿Dónde consigo la tierra? Claro, es que... Gente, al final hay que buscar... A ver, eso... Yo entiendo que es normal al final. Eres un novato y no te enteras de nada. Vale. ¿Por qué no lo estás rellenando, muchacho? Madre mía. Sale con la flecha para allá. Hola, ¿lo rellenas o no te apetece? Espera, vamos a quitarlo. Porque yo creo que se ha rayado. Es que está haciendo ahí algo raro los... Eh... O sea, acaba de hacer esto lo que le ha dado la gana. Pero... Vale. Dice, tú tienes varios... Eh... Ah, tienes unas buenas habilidades de crafteo. Dice, gracias. Yo disfruto construyendo cosas con mis manos. Oye, me ayudan a recordar como... No sé qué aquí. Escucha. Aquí cada uno como que tiene su historia. Algo así. Dice, lo siento en el corazón. No me duele. O yo qué sé. Y dice que... El... Recolectar... Eh... Ayuda realmente como a curar... Eh... La salud o... O algo así. Me entiendo. Dice, ya puedo verlo. Así que, ¿qué puedo hacer? Dice... Comencemos. Puedes plantar varias semillas de patatas. Y... Watering Zen. Joder, macho. Ahora me está pidiendo que plante patatas el... El juego. Que plante patatas. Vale. Este hay que repararlo. Dice, utiliza este icono para repararlo. Y me pide Electronic Tools. Pues que seguramente están aquí. Ahora hay que ir por toda la base buscando... Soldering Tools. Tiene que estar por ahí, por la base. El Soldering Tools. O a lo mejor este la vende. Mira. Se la voy a comprar. Ya está. Así vamos más rápido. Y me pide metal... Y metal. ¡Hala! Arreglado. Y... Eh... Vale. Esto es lo que puedo construir, ¿no? Y todos los materiales que necesito... Bueno, esto lo he reparado. A ver, ¿qué me pide? Eh... Almacén Comunitario. Vale. Dice que... Si yo dejo ítems en el almacén comunitario, otros personajes van a poder usarlos para trabajar y hacer sus cosas. Dice... El... El banco de trabajo se ve como que lo has dejado como nuevo. Dice que está contenta de ayudar y dice que si mira si tengo algo de tiempo corto, pronto, algo así. No lo sé. Algo de la pregunta que ya dice que su padre también lo usaba para hacer cosas en su puñetero garaje. Dice que eso suena muy bien. Sí. Suena todo perfecto. Deja de darme la chapa. Y ahora su chapa ha pasado a... Quizás tú podrías construir motores electrónicos. Espera. ¿El qué? ¿Que tú necesitas motores para qué? Eh... Nada. O sea, ahora tenemos que construir motores como unos gilipollas. ¿Vale? O sea, eh... Básicamente... Hemos llegado a esta casa. A este lugar. A este sitio como homeless. Y somos sus... Sus... Criados. O sea, literalmente somos sus puñeteros criados. Por cierto, aquí tengo la semilla de la patata. Que la vamos a poner. Ya está. A tomar por culo. Y le falta agüita. Bueno, te echo agüita... Agüita vacía. Por lo que veo. Creo. No lo sé. A ver. Es que está vacía el agua. Porque aquí me ponía algo así como... Empty waterhug... Empty waterhug. Esto también está vacío. A ver si le puedo comprar a este hombre agua. Pintura. Aquí no hay agua. Ahí había un banco de agua. O sea, que estoy currando yo el puñetero día... Y ellos no hacen nada. A ver... Vale. He llenado uno de agua. He llenado uno de agua. Esto es un coñazo. O sea, tengo que hacer así... No voy a poder trabajar. He llenado uno de agua. Y ahora hacemos las jodidas patatas. No estamos ni comiendo. Pero bueno, el juego no me está pidiendo comer. O sea, está ahí en 10 parado el nivel. A ver... Sigo sin hacer una mierda. A ver, el juego es una demo, eh. Bien... Otra. O sea... Es un puto mandado. Sí... El farmeo es un trabajo duro. Pero me gusta. Ya, a mí también. Disfruto viendo cómo crecen las plantas. Dice... ¿Puedo preguntarte algo personal? Sí, Nicky. ¿Cómo has finalizado aquí? Dice... Es una historia larga. Quizás en otro momento. Seguro. O sea, yo trabajo aquí como un negro. Perdonad por la expresión. Pues una expresión hecha de toda la vida. Pero... No está bien dicho, en realidad. Trabaja aquí como un cabronazo. Y... Y no... De verdad, eh. Anda, mira. Ojo, eh. Que este personaje ahora ya lo podemos usar, eh. Community. Dice... El primer personaje entraba a tu comunidad. Cada carácter tiene una historia única. Habla con ella frecuentemente para descubrir sus motivaciones. Y ellos pueden como... Algo así. Ofrecer. No sé. Dice... Los personajes también pueden realizar trabajos y asignarles trabajo en el... Panel de... De... Como de... Tareas. Vale. Schedule tab. Panel de tareas. Pero no me dice cómo llegar a él. ¡Qué cachotos! No me dicen cómo llegar al panel este. A ver. A lo mejor hay un panel literalmente en la pared. O... Tengo que ir a hablar con él directamente. ¿Dónde estaba? El... El chavalín este. O sea... Le puedo mandar tareas y se pira, tío. Es lamentable. Por cierto, aquí fuera también tenemos recursos. O sea, a este hombre lo suyo es que le mandásemos... Bueno, bueno, bueno. Madre mía. A ver si teníamos un montón de cosas. Y es que a lo mejor hasta en el coche y todo tengo... Cosas útiles. Y yo diciendo... No sé cómo se hace el soil. Piensa en este juego soil como para una boda. A ver qué busca el chaval. Si me sale el panel. Dime cómo puedo ayudarte. Lo cabrón. A lo mejor desde aquí. No. Espera, 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 espera. Aquí. Community. Vale, tengo a este. Que está sin hacer nada. Dice... Mo es como un... Granjero. Añadir trabajo. Construir... Farmeo. Te voy a poner... Hacer farmeo. Ah, y le... Le podemos... Le podemos poner ciertas horas, ¿no? Add job. Construir. Vale, voy a hacer que haga research. Le puedo poner varias tareas. O sea, le he puesto a investigar, a farmear. Le voy a poner a limpiar para que haga elementos. Tú vas a trabajar todo el día. Y producir. Select item. Le puedo decir que hagas... Eh... Oye, está guay. Le voy a decir, pues mírate... A ver, no sé qué mandarle, la verdad. Construir. Construir no sabe ni el qué. Le voy a poner más a limpiar. Y ya está. Se ha quedado esto como pillado aquí. Pero... Y para... Para desbloquearlo como que... Necesito... Trust. Es verdad. Entonces... Pero bueno. El T.I. ya se pone a currar todos los días y a ayudarme. Este es en teoría el almacén comunitario. Entonces yo entiendo que lo que encuentre lo dejará... Aquí. Aquí lo dejará. Pero bueno. Veremos. Si es que yo todavía tengo un montón de tareas. Esto no sé hacerlo. Y me dice... Pon tres motores en el almacén de la comunidad. Y craftea un planar. El juego cachondo todavía no... Todavía no me ha dicho cómo hacer el puñetero... Planar. Igual está aquí. En electrónica. A ver. Es que es esto. Es esto. En teoría. A ver. Esto no está por aquí. Por aquí no se ve el planar. Este. Install a planar machine. A ver. A lo mejor en la ayuda. Crafting. Es que crafting me enseña... No me llega a decir muy bien cómo hacer esta parte, ¿eh? La verdad. Pero bueno, gente. Si sabéis hacerlo, decídmelo en los comentarios, por favor. Porque yo esto no... No lo dice muy claro. Install a planar machine. A ver. Misiones. Comunidad. Esto es el research. Y los contratos. ¿Vale? Y luego tengo otra que es... Otra misión que es... Dejar tres motores en la... Comunidad. Que aquí lo tengo. Y me pide materiales. Esto. Que me pide crap en metal. Vamos a hacer. Vale. Para hacer más motores me pide girls. ¿Qué son los girls? Girls. Vale. Cinco de girls. Vale. Esto ya lo tengo. O sea, ya ahora mismo. Si pongo un metal... Un... Un motor. Creo que lo he dejado todo aquí, ¿verdad? Sí. Vale. Me pide exactamente... Esto. Me pide... Esto. Y me pide como unos... Electric wire. No sé lo que es el electric wire. Seguramente haya que comprarlo. Y no sé si me queda dinero ya. Aquí no veo electric wire. Es como unos cables ahí pelados. A ver. Vamos a echar un vistazo. Por la base. Por aquí arriba. Que había cosillas. Ah, coño. Sí, tengo aquí. Tengo aquí. Tengo ahí en el... En el inventario. No, no, no. Que me estoy liando. Lo tengo ahí en el inventario. Leches. Lo que pasa es que necesito... Un segundo. Buen hombre. Vamos a hacer... Ahí a tope. Como para una boda. Vale. Los motores. Vale. Ya lo podría hacer, ¿no? Electronics 101. Esto será algo de estudios. El Electronics 101. Sí. Electronics 101. Venga, vamos a estudiarlo. Bien. Venga, ya está. Ahora sí. Necesitamos tres. Uno. Vale. Me va a faltar... Me va a faltar esta mierda, tío. Espera, que lo puedo fabricar. Un copper wire. Vale. ¿Qué coño es un copper wire? A ver si es algo de esto. Fusible, que es. Fusible. Fusible. Copper wire. Vale. Es esto, es esto, es esto, es esto. Es esto. A ver, gente. Un segundo. Se ha quedado como pillado, ¿eh? Se ha quedado pillado esto. O sea, le estoy dando... En plan de, oye, que no quiero que me hagas el motor. Quiero el cable. Pero, ¿veis? No me lo... No me lo pilla. No me lo pilla. Bueno, gente. Vamos a dejar el gameplay por aquí. Más o menos habéis podido ver el juego más o menos de que va. Espero que os haya molado, gente. Suscribiros al canal y dejadme ahí unos comentarios. A ver si os ha gustado este jueguete. Me ha gustado, personalmente. No es un juego muy difícil. Lo que pasa es que, claro, como está en inglés y tal, hay que irse enterando un poco las dinámicas también. Y hemos sido un poquito más lentos que de costumbre. Pero, bueno, gente. Dejadme a ver qué os ha parecido este juego. Un abrazo, gente. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!